La nueva planta que se está construyendo, que está cometiendo la Confederación Europea del Júcar, financiada por la Dirección General, es las obras que ven aquí al fondo, que se encuentran ya en un estado de ejecución bastante avanzado y que permitirán sustituir a la planta actual aproximadamente dentro de unos dos años. Es una depuradora que difiere completamente de la depuradora antigua. La depuradora antigua, el agua se consideraba como un residuo que era necesario verterlo sin que produjera ningún daño y sin que produjera daños sanitarios, y ahora la concepción ha cambiado completamente. Ahora estas instalaciones se entienden como una fuente de recursos. Ahora lo que se pretende es aprovechar toda la energía que lleva el agua residual y producir agua que sea susceptible de ser reutilizada para distintos usos y que permita sustituir ahora mismo las extracciones del acuífero y que permitirán recuperar los niveles y alcanzar el estado sostenible. La tecnología que utiliza esta planta es una tecnología bastante novedosa porque el reactor es un reactor de tecnología muy avanzada, muy del siglo XXI, se llaman reactores de membranas, y que permiten alcanzar una calidad del efluente, una calidad del agua, que sería impensable hace unos años o impensable con las instalaciones actuales. Básicamente lo que hay es un pretratamiento que está seguido de una decantación primaria, de ahí el agua pasa al reactor biológico y del reactor biológico pasa a los tanques de membranas y de los tanques de membranas ya se evacúa el agua al exterior de la planta. Eso es a lo que se refiere a la línea de agua. En la línea de fangos hay unos digestores anaerobios que permiten inertizar todos los fangos que se producen y reducir el volumen de residuos que se produce actualmente. La inversión que se va a realizar está en el entorno de los 30 millones de euros y el plazo de ejecución que tiene son de 30 meses más 6 meses de funcionamiento provisional. Aunque el plazo de ejecución sean 30 meses, sí que estimamos que el año que viene ya pueda entrar en servicio parcialmente la línea de agua, hasta que a finales del año 2025 se puedan sustituir completamente las instalaciones actuales y funcionar completamente con las nuevas.